Hola. Bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo, te mostraremos las características principales del producto. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Econmerces A y C que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno, o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. La hidrolimpiadora Black & Decker está diseñada para satisfacer las exigencias de higiene más rigurosas. Con una presión máxima de 105 bar, esta herramienta puede abordar fácilmente una amplia gama de superficies, garantizando una eliminación eficaz de la suciedad en patios, paredes, ventanas, muebles, bicicletas, motocicletas y automóviles. Entre las características distintivas de la Black & Decker se destaca la función de autocebado, que permite utilizar agua de cualquier fuente, como cubos, lagos o piscinas, ofreciendo una solución versátil incluso en presencia de baja presión de agua. Además, el sistema de almacenamiento a bordo de los accesorios, que incluye una manguera flexible y un cable de alimentación, facilita el transporte y la reposición de la hidrolimpiadora, garantizando su practicidad y orden durante su uso. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. Visita el sitio web AgriEuro, y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.